Y bueno pues mis amigos, aquí estamos otra vez que hemos venido a realizar una actividad más de pesca, un video más mis amigos, como pueden ver ahí andamos con el amigo, desconozco el nombre pero nada, nos hicimos amigos y vamos a ver si logramos realizar unas capturas. Hoy día no vamos otra vez a los camarones, vamos a aprovechar que estamos aquí mismo y que siga habiendo camarón, vamos a ver si logramos hacer unas cuantas que otras capturas y pues nada mis amigos, acompáñenos hasta el final del video, como siempre les digo al final del video les estaremos mostrando la captura y pues nada, acompáñenos ahí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.